La noche fría llega llorando Ni los avergonados Si se ha ganado el pan del día Sólo Dios lo sabe ¡Eeeeh! ¡Tambulano! ¡Por los niños de mi tierra! ¡Por los niños de mi tierra! Los niños de mi pueblo Trabajan noche y día Los niños de mi tierra Trabajan contra el hambre Ya no van a les cuelan Ni cuelan en los parques En los limpian los zapatos con sudor Quitando en minicuces Limpiando para brisas Preciendo dulces en los mitos La noche fría llega llorando Ni los avergonados Si se ha ganado el pan del día Sólo Dios lo sabe La desocupación de sus padres Es el costo social Todos los niños de mi tierra Trabajando Y en la vida La desocupación de sus padres Y en la vida La desocupación de sus padres Y en la vida La desocupación de sus padres Los niños de mi tierra Los niños de mi tierra Los niños de mi tierra ¡Suscríbete al canal! Los niños de mi tierra Los niños de mi tierra Trabajan noche y día Los niños de mi tierra Trabajan contra el hambre Ya no van a la escuela Ni cuelan en los parques En los limpian los zapatos con sudor Gritando en minicuces Limpiando para brisas Vendiendo dulces en los filtros mar La noche llega llorando Niños abandonados Si se ha ganado el pan del día Sólo Dios lo sabe La desocupación de sus padres Es el costo social Los niños de mi tierra Trabajando Y en la vida La desocupación de sus padres 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 La desocupación de sus padres